¿Qué es lo que se ha visto en el sector empresarial? Un gran problema que se le va a presentar a Irata, que va a tener que solventar, pues si viéramos un balance creo que no hemos tenido algún avance muy grande, todas las inversiones que se dieron, se dieron en términos no lo más adecuados posibles, ya vemos que tenemos ahí problemáticas con la instalación de gasolineras, oxos que están instalados en zonas que creemos que no son los adecuados, por la venta de alcoholes frente a centros de salud y cuestiones de este tipo, gasolineras en curvas, la verdad es que no se ve que se haya actuado al 100% en la legalidad en todos estos trámites, yo pensaría que es una buena aliciente para el profesor Irata, porque no se puede ver peor que lo que hemos tenido en esta actuación del gobierno, y tiene mucho por mejorar, además de que al parecer trae mucho apoyo a nivel federal y con la coordinación que se va a tener con el sector, o más bien con la parte del Estado, parece que va a haber buena relación, estamos muy esperanzados en todo lo que viene para Ensenada, con lo que nos acaba de augurar el profesor Irata, que no se va a despegar de los temas prioritarios, y se comprometió a ver los temas que trae el sector empresarial, que son para el desarrollo social. ¿No sabías que fue lo más que tal la administración de Pelayo? ¿Alguna obra o alguna acción que ha llevado? A lo mejor que el periodo no sea de más de tres años, ¿no? Eso nos salvó mucho. Declaraba recientemente en un medio de comunicación que el problema es que la gente veía los baches, pero no las obras. ¿A ustedes ya les enseñaron las obras? No, la verdad es que yo no tengo un listado de obras importantes, sé que en otras administraciones anteriores se pudo rescatar y generar un estadio, se hizo un edificio municipal, se hicieron obras de infraestructura como lo que es la parte del periférico, se hicieron muchas proyecciones, muchos planes de negocio, de inversión para el sector empresarial, en el sentido del público empresarial, todo lo que es la parte pública para el beneficio de atracción de inversiones, pero alguna obra grande que yo vea en Ensenada, no, no existe. Los temas más importantes que traían eran los límites territoriales, el acueducto, terminar el periférico, y traemos por ahí algunos temas que el alcalde ni se interesó en el sector empresarial, o en los temas que trae la sociedad, las necesidades que son propiamente de la ciudad, no nada más porque la gente las quiera, sino porque esas son las áreas de desarrollo que tienen las ciudades, lo que es el área de pesca, lo que es el área de... La verdad es que tomó decisiones unilaterales, mucho de ello fue decisiones a su conciencia, como él lo dijo desde un principio, el sector empresarial que se dedica a sus changarros, yo me dedicaría al mío, pues ya nos dimos cuenta de cómo se manejan las cosas, y pues no veo yo a reserva de que ustedes me dijeran, a ver, esta obra es prioritaria, o es importante, o es grande para Ensenada, lo más que hizo y a lo que se dedicó fue a vender los terrenos del municipio.